A dos años de que inició operaciones, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles reporta un balance a favor de 22.348 millones de pesos y que al cierre del año habrá movilizado a 6 millones de pasajeros y 57.122 operaciones. Líderes del G7 lanzan advertencias de represalias a China, si no corrigen rumbo en algunas áreas, especialmente el apoyo a Rusia y la política industrial. Por su parte, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, confirma el préstamo de 50.000 millones de dólares para Ucrania. Jaime Jaquez Jr., jugador del Miami Heard, vendrá a México para disputar un partido de temporada regular de la NBA. El rival serán los Washington Wizards y serán hasta el 2 de noviembre del 2024. Kate Middleton publica un mensaje junto a una foto reciente en el que dice que está haciendo buenos progresos en la lucha contra la enfermedad. ¡Suscríbete al canal!